Música Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal Hoy estamos en un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Eevee Episodio número 10 o 9, no me acuerdo Estamos donde nos dejamos en el episodio anterior Y antes que nada quiero dar un aviso gente Este video y el video siguiente, este episodio y el siguiente Los estoy grabando el viernes Porque el fin de semana estoy ocupado y tengo que adelantar videos Así que, si ven que comentan algo y yo no hago nada en los siguientes episodios En los siguientes episodios No pasa nada, que es por eso He leveleado, están todos mis Pokémon a nivel 35 Menos este que está al 30 ¿Subió el 36 ya? Verga, ya subió Pues bueno Pequenos pocos técnicos Es que se van a reír pero lo subió a nivel 34 Casi subiendo a nivel 35 y sin querer lo subió a nivel 35 Y después le da el 35 pasa lo mismo y sin querer lo subió al 36 Pero bueno, no pasa nada El equipo Tengo a José Metí a José Bueno, si no lo metí ya estaba Que estas son sus estadísticas y aprendió disparo de lodo Así que en el gimnasio capaz para entrar y meter un disparo de lodo puede servir Después tengo a RTX 50 Que bueno, estas son sus características Y Inosuke Que bueno, a partir del nivel 31 Quiso evolucionar por el tema de la felicidad Y nada, vamos a enfrentar más a este Octrio Si no, la experiencia es suficiente para subir Para hacer doble evolución gente Porque va a evolucionar Drizzle Y va a evolucionar Y va a evolucionar Riolu Así que si, Inosuke La sorpresa que dije en los comentarios ayer Es esta José nivel 36 Aquajet No me interesa Es físico y yo tengo el caldar Así que no me interesa Inosuke al 37 Inosuke creo que está extraeleviado Fua, todo subiendo Ahí está La evolución de José No marca el tiempo porque soy tarado No, lo siguiente Intelium Y ahí está Riolu Por felicidad Vamos a Inosuke Tal vez este estará aleviado Pero bueno, no pasa nada El líder estará a nivel 36 A 37 O 38 Lo que pasa es que hoy pasó Todo eso es lo mismo Que lo que hizo es dejar a puntito nivel 35 O 36 Y subió No por mi culpa Sino por un error del juego Perdón por esto Vamos a conectar el internet Así no tenemos problemas ni interrupciones No por mi culpa Porque si a 368 de experiencia Para subirse de nivel Y yo dije Ah bueno Un Ducreome a 360 de experiencia Y me dio 360 de experiencia Pero No sé Me subió de nivel Porque sí Vamos a hablar con este tipo Te acuerdas de mi Soy ayudante Profesor Si ya tienes 10 tipos de Pokémon Se supone que debería darte La de menos 05 Tienes al menos 10 tipos de Pokémon Hostia Pues bueno Venimos a sacar el pedo No pasa nada gente En este episodio Seguramente capture Vamos por este objeto Vamos a ver si conseguimos Alguna poción por acá Para el gimnasio Porque la verdad que No vendría el lujo No hay nada Ok Pam 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 Así que nada Vamos a ir al gimnasio Solamente vean un corte por acá Así que Nos vemos en Ciudad Carmín ¡Gracias! Buenas gente Aquí ya estamos De nuevo en Ciudad Carmín Frente al gimnasio Voy a explicar mi equipo Para este gimnasio José Vamos a ver A su estatística ya 98 ataque especial 100 de velocidad Creo que es el más rápido que tengo José Va a estar solamente Para entrar en un cambio Y meter disparo de lodo Inosuke Foco interno No retrocede Ok Tiene más ataque especial Que físico Palmeo Bueno Creo que tengo Demolición por ahí Así que creo que Se lo puedo enseñar Inosuke Lo voy a Tener más que nada Para los Magnamite O el Magneton Johan No lo voy a meter De primera Porque necesito Que tenga bastante vida Y le di los restos Y le di los restos Si ahí están los restos Tiene magnitud Tierra viva Escavar Y golpe bajo Muy importante Y la gente Vamos a enfrentar Y la gente Vamos a enfrentarnos al gimnasio Y me encantaría saber Que opinan de mi canal En los comentarios Estos días Estaría bastante interesante Saber Ok Yo creo que vamos Vamos ¿No? Si vamos Vamos De una Oye pero que haces No resistiría mucho Luchando seguro Los Pokémon eléctricos Me salvaron en combate Me paralizaron A mis enemigos Y ese mismo Voy a ser Yo contigo Hostia No le enseñé Demolición A No le enseñé Demolición A Inosuke Ok No pasa nada No pasa nada Voltor Voy a meter un ataque Rápido de primeras Rayo carga No debería matarme Se sube El coso Para no dejarlo en rojo Voy a hacer un excavar Rayo carga Cuidado que esto Ya me va a quedar más Ok Excavar Así no me mata Y lo mato a él Bien Autodestrucción No me va a afectar ¿No? Estoy en el piso Estoy en el suelo Por favor Decime que no me afecta No, no me afecta Ok Treinta y seis Rayo Creo que a Rayo lo tengo que dormir Voy a dormir Y voy a sacar Al Doctrío Para matarlo Treinta y seis Pues no No estoy tan extra Realeviado Voy a hacer un somnifero Latruino Falla Somnifero y fallo Obviamente Por favor Solo dando Onda certera Cuidado Soy veneno No debería quitarme mucho No, no sé Me quita bastante Onda certera Ataque Uno de los pocos ataques Especiales De tipo lucha La verdad Para mí que lo sacaron De Dragon Ball Eso Era onda certera Voy a sacar a Johan Y voy a meter un Un Magnitude Y después un Terra Temblor Diría yo Magnitude Magnitude 9 No Está muerto No va a sobrevivir A Magnitude 9 Ni que ha salido Ok, ok Buen cambio Buen cambio Y todavía tengo RTX Para Electrode Ok Voy a mantenerlo Soy más rápido Con Electrode No soy más rápido Con Electrode Voy a hacer una Magnitude Magnitude 9 No, no No sobreviví Si ven que Hablo un poco más bajo Que el volumen De juego está bajo Es que estoy grabando Esto muy temprano Mirenla ahora Bueno Temprano En mi No es tan temprano Pero para mi casa Es temprano Yo me suelo despertar Tipo 10, 11 Y en mi casa Pues Tipo 1 Pues no entiendo Electrode Voy a mantenerlo Si hago otra Magnitude 9 Lo mato A ver para Hoy es viernes El video del viernes ya está listo No, sí Pensé que no tenía que preparar un video Pero sí tengo que prepararlo Tengo que grabar el video Que están viendo el sábado Y el del domingo Mi gente Tengo un aviso que dar Que no sé por qué no lo leí en el primer episodio En el principio del episodio Perdón Pero bueno Magneton Para eso te tengo en el suque De hecho cuando termine el gimnasio Voy a dar el aviso Vamos a capturar un Pokémon No sé qué mato le voy a poner Ven con Palmeo Ahí está Golpe crítico Derruta Hostia Gente Puede que Hostia No me fijás Que nivel estaban los La mayoría de la muerte A la velocidad de tus Pokémon Y permite Volar a tus Pokémon Cuando quieran Tú eres muy especial Toma esto MT34 Volteo cambio Ok No me fijás Que nivel estaban los Pokémon De este chabón Así que Use a Inosuke Y puede que Inosuke Este un nivel por encima No sé Después me voy a fijar En la Cuando esté editando Y si es así Pues Pues lo siento mucho Pero fue un error Un error Vamos a curar Y vamos a ir por la Pokémon Tura seguramente Y en el episodio siguiente O a capturar No sé Y yo creo que mi equipo Se va a quedar así Sin Hachiko Porque Hachiko Para evolucionarlo Tengo que evolucionar A nivel 40 y pico Creo que De día o de noche Porque acá no hay torres Pero Bueno Nunca Casi nunca Tengo Horrible Este Horrible Tiene mal ataque físico Tiene mejor ataque especial La verdad Pero bueno Vamos por la Pokémon Tura Así de paso Capturamos por allá arriba Lo que puedo capturar En la ruta a la derecha Por favor Dame esto El Bono Montura Ok Esto es como la bici Básicamente Y listo Vamos a ir a capturar No tengo destello todavía Así que Vamos a capturar En esta ruta A la derecha Y antes de entrar Al Tunnel Roca Un Drowsy Un Drowsy No estaría nada mal Mr. Mine No quiero Muy que esada Acá un Mr. Mine Estaría Bueno Mr. Mine esada Ojo con Mr. Mine Pero creo que Quiero un Drowsy Si creo que Quiero un Drowsy Dirán ¿Por qué? Voy a intentar No bajarle la vida Con Volcanon ¿Por qué? Porque Mr. Mine No me atrae demasiado El Pokémon Sé que puede servir Una banda Con el tipo Dragón Pero no me atraen Para nada Pues Si Puedo sacar A RTX Total Una confusión De este Drowsy A nivel 14 No me va a hacer nada Falla el ataque Vamos a dormirlo Somnífero Superbola Y ya está Bien gente No di el aviso Si no están viendo esto Seguramente Aún así Lo estaré poniendo En los comentarios Me creé Me dije A su par de capítulos Me creé un Instagram Y tengo un perfil De Amino Era el que En ambos ¿Cómo decirlo? Ok Atrapado En el subvenido Nivel 38 Le iba a sacar Un huevo de suerte Porque si no Se va a estar A aliviar una banda Si Se va a llamar Karina Porque es el nombre De una suscriptora Que comentó En el episodio anterior Bueno El punto De que Tanto en Instagram Como en Amino Voy a estar subiendo Contenido Y la cosa es así Voy a estar subiendo Por ejemplo Los capítulos Entran a las 4 Yo A las 12 Estaré subiendo La miniatura Del capítulo O a la 1 Cuestión de que Ustedes tengan Bueno De que ustedes tengan La miniatura Un poco antes Los que Bueno Claramente Vamos a sacarle esto Vamos a usar Vamos a enseñárselo En azuque Devolución ¿Cuánto quita? 75 Inversión Contador Contador Puede ser interesante Le voy a sacar Palmeo Aunque Palmeo puede paralizar Pero eso lo voy a sacar Así que Tiene un ataque En condiciones Y bueno Como voy explicando Va a tener Va a estar la miniatura Un poco antes El título No creo Pero también Voy a estar subiendo Contenido En Instagram Estoy subiendo Contenido También De bueno Básicamente Un Odish No estaría mal Pero tengo a Tengo a RT Que es básicamente Lo mismo Que un Odish Bueno ¿Qué voy diciendo? Sí que estoy subiendo Contenido Varias historias Sobre el tema De cuando estoy Exportando un video O cuando estoy editando Y seguramente En este En este episodio Estén viendo El outro Y Bueno La intro ya la vieron Así que no Tiene sentido Que lo diga Vamos por la Pokemontura Y vamos a capturar Así en el episodio Siguiente Empezamos En lo de Destello Y hago un corte Y vengo para acá En la tienda No Acá en la tienda ¿Cuánto tiempo vamos? 39 Ala verga No, no Pero no No vamos tanto Así Bueno Por la duda Gente voy a dejar El episodio por acá Porque creo que Sí que me pasé De tiempo Y Si no Si no Si el episodio No dura Es corto Pues Simplemente Será como un corte Bueno gente Nos vemos ahora Chau chau Bueno gente Al final El episodio Tenía 17 minutos De duración Más el minuto Y medio En el que Tuve que llegar A Ciudad Carmin Así que nada Vamos a seguir Con nuestra vida Vamos a seguir Vamos a capturar Por acá Por cierto Tengo la poca montura O no 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 Creo que no hablé Con el chau No, no Hablé con el chau Perdón Gente, perdón Pensé que sí había hablado Habrán visto un cortecito Porque no sabía Cuánto tiempo Lleva Dame la poca montura Por favor A ver Ya la tengo Ah Sonpidiot Ok La voy a asignar No hay nada Queda Y tengo un pitiot Suena de una bici Este pitiot Pero no Es un pokémon La verdad Voy a capturar En esta ruta De arriba Si llego Eh Vamos con un minuto 16 Son 3 minutos Ok Quedan 2 minutos De episodio Así que No Es tanta diferencia La verdad Pero bueno Es que No les puedo dejar Con un pitiot De 15 minutos Entienden Drowsy Cuidado con Drowsy Creo que tengo Golpe bajo Así que no me preocupa Tengo finta Vamos con finta Debería matarlo De un golpe Seguramente Y Uff Casi Meditación No te va a servir De nada Porque no vas A sobrevivir Vamos a hacer Un par de combatitos Más Y en el episodio Siguiente La última Capturo un pokémon De alguna ruta Fuera de cámara Y después lo libero Total Es solo para Tener destello Ok Gloom Aquí tengo Contra un gloom Tengo low Otro Hay veces Que se me lengua La traga Cuando estoy Grabando No sé por qué Es como Quiero decir Cuántos pokémon Le queda Y que tengo No sé Se me Nada Estoy concentrado En otras cosas Mientras grabo Y No creo Que llegue a capturar Creo que Este va a ser El último combate Y nada gente Espero que Les gusten mis videos Si es así Pues Me esforzaría mucho Suscribiéndose Ya somos 69 Casi 70 Así que Si alguno Ustedes Si se pudiese Suscribir Y ser 70 Le agradecería Mucho El picotaradro Ahí va Golpe crítico No sé si da falta Pero bueno El siguiente lío No sé Qué nivel estará Seguramente estará A nivel 40 Weeping bell Mantengo Por favor Picotaradro No lo mata Pero Vamos si lo mata Ni el 37 Para todos Ok Por favor Déjame No leí El Pokémon Así que Mantengo No lo li Para Pues más De lo mismo En esta serie No creo Que te Tiene así Banda Focus Bueno Cinta Focus En esta serie Seguramente No sé si Va a haber un layout Porque está complicado Hacer un layout Jugando el celular Pero Puede que Lo haya Tengo que aprender A cómo Ponerlo Pero Pero sí Creo que sí Puede haberlo Seguramente El domingo Van a estar viendo Un video O el domingo Sí El domingo Seguramente O el lunes Van a estar viendo ¿Qué toques? O el periodo Ok De puta madre Seguramente El lunes Van a estar viendo Un video de variedad Así que nada gente Nos vemos Perdón Nos vemos Chao